Miré tus ojos con el cielo, confundiré tu llanto con el mar y el recuerdo de tus besos con el fuego, van a dejarte sin tenerte que olvidar. Últimos días que nos estamos viendo, se acerca la hora en que tengamos que llorar pero en mi vida y en mi alma ya es un hecho, tú me acompañas hasta el final. Últimos días que nos estamos viendo, sé fuerte mi alma, me tienes que comprender. Yo sé muy bien que separarnos es muy duro, pero te juro que volveré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!